Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que tenemos un régimen sinvergüenza, caratablas un régimen que se ha hecho con unas amistades bastante cuestionadas de reputación amistades como Evo Morales y por eso antes de hablar de las noticias de hoy, noticias interesantes debes quedarte hasta el final porque vamos a tocar muchos temas, me gustaría hacerte una pregunta ¿Qué opinión te merece a ti Evo Morales, el expresidente boliviano? ¿Qué piensas tú de Evo Morales? ¿Tú ves la imagen de Evo Morales y qué? ¿Qué sientes? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué sensación se te puede venir al cuerpo de ver a ese tipo? A sabienda de que es un pedófilo, ¿qué piensan ustedes de él? Pausen el video y dejen este comentario, recuerden que sus comentarios son importantes si quieren participar en el concurso por los aguinaldos en el mes de diciembre de todos los comentarios que se van a hacer en el mes de noviembre, se van a escoger el video más visto del mes de noviembre, se escogerán los comentarios de ese video por eso no puedes perderte ninguno, así que ve todos los videos y de allí se van a seleccionar los 5 comentarios o sea, eso se hará a través de un programa online como ya les explicaba en las reglas así que quiero que vean las reglas, están también en la descripción de este video cuando termines de ver este video puedes ver las reglas comenta cada vez que se haga una pregunta o comenta sobre algo que veas del video y te llamó la atención, deja tu comentario cada comentario es un cupón, es un cupón abierto imagínate un gran buzón donde se están metiendo comentarios uno de esos comentarios, de hecho 5 de esos comentarios se van a ganar 100 dólares cada uno el 2 de diciembre así que si quieres debes suscribirte al canal, eso sí y no importa si eres venezolano, si eres de República Dominicana, de donde sea puedes hacerlo, bien, las reglas en la descripción vamos a entrar con la primera noticia y es que salió otra denuncia más aparte de la pedofilia de Evo Morales resulta que salió un nuevo informe que relata que a Evo Morales lo cuidan unos supuestos médicos cubanos y digo supuestos porque como ustedes saben una de las estrategias de Cuba es mandar médicos cubanos acompañados de funcionarios del G2 que se disfrazan de médicos que le dan un cursito de 1 o 2 meses de conocimiento general de medicina llegan a los CDIs y dan placebo para que las personas tomen para controlar la tensión, el azúcar, etcétera, etcétera utilizan pastillas placebo que no son medicamentos ni ellos son médicos solamente tienen el guión ya escrito de lo que tienen que actuar algunos son especialistas pero son contados con los dedos de la mano la denuncia que hacen es que estos médicos cubanos estaban, que rodean a Evo Morales abusaban de niñas y menores de edad cuando salen de menores de edad puede ser que también habían niños allí mientras este sádico se traslada en camionetas de PDVSA que ese fue otro escándalo que reventó y en aviones de PDVSA Maduro le subsidia las aberraciones sexuales a Evo Morales el caso del expresidente boliviano Evo Morales quien fue presidente del 2006 al 2019 investigado por los delitos de estupro trata y tráfico de personas sigue dejando mucha tela que cortar un reciente reportaje de investigación reveló que la casa que usaba el exmandatario en La Paz en Bolivia la utilizaban para abusar de menores de edad y estaba custodiada por médicos cubanos el exmandatario llevaba a las menores de edad que hacían parte de la corte de ñustitas como él se refería a las niñas y adolescentes me trajiste mi ñustita a la residencia de San Jorge vivienda oficial de la presidencia de Bolivia que hizo construir para mayor privacidad y a su casa en el departamento de Cochabamba en el centro donde permanece resguardado por sus seguidores desde que comenzaron las investigaciones en su contra sin embargo de acuerdo con el reportaje del medio español el debate el lugar predilecto de Morales para mantener sus encuentros íntimos con estas niñas de 14, 15 años las que formaban parte de su guardia juvenil presidencial era un chalet ubicada en Uchumani en la zona más exclusiva de La Paz donde allí recibían supuestos tratamientos médicos por estos médicos cubanos y ustedes ya saben a qué tratamientos médicos se refieren ¿qué opinan de esto? ¿qué opinan de esto? de verdad es asqueroso a mi manera de ver déjame tu comentario y esto no termina ahí no, esto no termina ahí vámonos a la segunda noticia que tiene que ver con Carlos Paparoni hablando precisamente del tema económico de Venezuela pero también toca un puntico con Evo Morales así que escuchemos lo que le dice Carlos Paparoni a la periodista Francia Sánchez y ya volvemos en las Mercedes vemos unos Ferrari pero a menos de 2 kilómetros en el municipio de Libertador 7 de cada 10 niños hoy están malnutridos en Venezuela en las Mercedes vemos los restaurantes más caros de Caracas comparables con cualquier capital del mundo llámese Miami, llámese Francia, llámese Nueva York y cualquier capital del mundo pero a su vez estamos volviendo a ver pobreza extrema dentro de la capital vemos los hospitales en Venezuela en Caracas, en todo el país caídos, no hay atenciones no hay recursos a las enfermeras no les están pagando no les están pagando a los médicos pero a su vez vemos esto, los yates, los aviones los lujos que se dan algunos dentro del país eso explica que bueno, que es dinero robado y aquí hay algo que hay que tener muy claro el problema de Venezuela el problema económico de Venezuela no son las sanciones son los ladrones en Venezuela no sobran los ladrones y eso es sin importar que ocurra económicamente con acciones con sanciones eso es lo que va a seguir viendo Venezuela una cantidad de ladrones que se roban el dinero y que lo utilizan para su defruta ¿y este dinero se pudiese recuperar? yo estoy seguro que sí yo estoy seguro que sí ah, para poder ir a recuperar este dinero nos faltan algunas cosas ¿qué nos falta? un gobierno de verdad serio que tenga prioridad por los venezolanos y por la finanza del Estado cooperación internacional el caso de la ley verdad el caso de la ley Bolívar son herramientas que pueden servir para esto inversión de verdad estudiar la corrupción de verdad cosa que se ha venido haciendo en Venezuela pero de una u otra manera necesitamos un gobierno serio que pueda utilizar estos recursos en lo que es la administración y la recuperación del país Diosdado decía en estos días que nunca como antes se había castigado tanto la corrupción como ahora y me imagino que se refiere a que bueno a Telechea lo metieron preso Tarek está preso pero al final estas detenciones son por corrupción o son por traición mira la verdad es que es difícil capaz estaba haciendo un chiste Diosdado no o sea yo no yo no puedo creer que lo haya dicho en serio que lo haya dicho en verdad cuando como productor de su programa estaba una de las personas que ha hecho y ha dado mucho dinero en los conciertos alguien que hasta hace dos años se tomaba foto con Tarek Alaizami y eran básicamente el mismo grupo alguien que también estuvo aplaudiendo de pie a Telechea cuando salía de Petróleos de Venezuela hoy lo que creo es que hay reacomodos que no solamente son traiciones internas sino también que son reacomodos de grupos porque fíjate sale Telechea pero entra y el nuevo presidente Pebeza ha acompañado a Adelcy Rodríguez en todos los cargos que Adelcy Rodríguez le han estado nombrando entonces yo creería que más que castigar a un corrupto es que le entregaron Pebeza justamente a Adelcy Rodríguez y a sus cuadros mientras que en Venezuela mientras que en Venezuela veamos a un Raúl Gorín a un Jorge Jiménez a un William Hernández Coba a unos hermanos Khalil haciendo negocio sabemos que en Venezuela la corrupción no está ¿cómo es que van a hablar de lucha contra la corrupción cuando le han dado a Alex Saab un ministerio? ¿cómo hablas de corrupción de que estás en una lucha de corrupción cuando quizás uno de los peores delitos que han hecho sobre Venezuela que fueron las cajas CLAP y todo lo que se robaron de las cajas CLAP hoy lo estás premiando con un ministerio un poquito eso es ser demasiado cínico incluso para el propio Diosdado Cabello si es verdad y explícame algo por ejemplo el dinero se lo gozan entre ellos en Venezuela esto de Evo Morales esto circuló ayer lo publicó Gustavo Azúcar lo tenemos allí el tweet incluso con fotografías porque lo publicaron medios de Bolivia él en aviones de PDVSA bueno para que tú tengas una idea cada vez cada vez que Evo Morales despegó en uno de estos aviones a los venezolanos nos costó aproximadamente entre 20 mil y 25 mil dólares la hora de vuelo si Evo Morales fue a Caracas y regresó ese viaje nos costó a los venezolanos 200 mil dólares pero además cuánto costó los viajes internos a cuenta de qué figura PDVSA le está dando camionetas y aviones a un político boliviano a cuenta de qué PDVSA sigue invirtiendo en un país donde Petróleo de Venezuela no ha visto ganancias pero no solamente es Petróleo de Venezuela estoy seguro que cuando veamos investigaciones más serios en Bolívar vamos a ver qué hicieron con el BANDES el BANDES una institución venezolana el Banco de Desarrollo es el banco con mayores cajeros electrónicos en Bolivia pero ese banco siempre ha dado pérdidas recordemos que cuando pasó lo de Evo y la presidenta Áñez una de las cosas que ocurrió en las fronteras es que agarraron a alguien muy cercano a Evo Morales con 250 mil dólares en efectivo enredados en el cuerpo Bolivia es una expresión de lo que es la corrupción y de lo que es todo hecho esto es un hecho de corrupción solamente en estos viajes y en aviones y en carros y en camionetas Evo Morales capaz nos costó a los venezolanos millones de dólares porque eso no es ahorita eso viene desde hace muchísimo tiempo bien como lo escucharon allí estaba señores y señores Carlos Paparoni hablando sobre la belleza de gasto fiscal que generaba prestarle los aviones a Evo Morales a razón de que Evo Morales tenía dos camionetas de PDVSA a razón de que Evo Morales usaba los aviones venezolanos cuyos gastos los pagamos el pueblo venezolano con nuestros impuestos a razón de que estos delincuentes pedófilos disfrutaban de lo que debería ser el beneficio del pueblo venezolano no para que nos transportaran a nosotros no, sino para hacer las negociaciones pertinentes esas avionetas se compraban precisamente para que los gerentes de PDVSA fueran a sus reuniones no tuviesen que llegar a un aeropuerto esperar largas horas para poder salir en un vuelo no, era para ahorrar tiempo porque a nivel gerencial el tiempo es dinero y en cada hora que pasa se pierde dinero entonces para poder movilizar los gerentes de una reunión a otra entre empresarios entre inversionistas se quedaron se utilizaban estos aviones ah no llegó el régimen de Chávez llegó Nicolás Maduro y se acabó ahora lo utilizan para viajar a los roques lo utilizan para prestárselo a sus amigos y compañeros para que lo disfruten y vayan a un concierto de Justin Bieber para que vayan y gasten sus sobrinos nietos cuñados suegras para traer a las mozas en fin con nuestros aviones que lo pagamos todos los venezolanos y así es que se gobiernan dicen los chavistas ¿se puede pedir más materia fecal para la cabeza de los chavistas? déjame tu opinión de lo que ha dicho Carlos Paparoni en este segmento y aclaro en este segmento ¿por qué? porque la siguiente noticia también tiene que ver con Carlos Paparoni Carlos Paparoni habla sobre Raúl Gorin usted sabe lo que denunció Paparoni de Gorin presten atención a lo que dice Carlos Paparoni en este segundo segmento de la denuncia sobre Gorin y la corrupción de PDVSA presten atención es mentira que Venezuela está completamente sancionada lo hablábamos César la última vez que conversamos a empresas del Estado existen solamente 12 sanciones no hay más no es verdad que hay 1500 sanciones sobre el Estado venezolano eso no es verdad hay aproximadamente 12 empresas del Estado 144 si mal no recuerdo el número a funcionarios del Estado y solamente 32 34 son las que son operadores financieros del régimen que esas son las que más les ha dolido a Nicolás Maduro como le escucharon para el exdiputado de la Asamblea Nacional Carlos Paparoni no importa el momento histórico en el que se encuentra Venezuela dentro del territorio nacional e incluso fuera siempre la corrupción será un tema para discutir Paparoni sentenció este martes 29 de octubre en la edición de la conversa espacios semanal online el pitazo y tal cual que en estos últimos 25 años el desfalco a la nación por asuntos relacionados a la corrupción ha sido algo épico dijo Paparoni nosotros hemos rastreado alrededor de 42 mil millones de dólares solo Tarek el Aysami se robó 25 mil millones de dólares una cifra que además anuncia el propio gobierno sin ningún tipo de pudor con ese dinero se hubiera podido resolver el problema eléctrico nacional hasta 70 países del mundo tienen un presupuesto anual de 25 mil millones de dólares el plan Marshall de Estados Unidos para recuperar a Europa luego de la segunda guerra mundial costó 17 mil millones de dólares cuando alguien hace negocio con el chavismo hay dos opciones te van a robar o ya te están robando así lo dijo el otro parlamentario a Luis Blanco director de Runrunes a César Batis director del pitazo y a Víctor Amaya director de tal cual Paparoni expuso que la estructura actual de gobierno se parece a una organización criminal solo en pago de soborno el empresario Raúl Gorín se deshizo de 380 millones de dólares el escándalo de Odebrecht que fue a nivel mundial y por el cual hay personas detenidas y condenadas fue por 780 millones de dólares Gorín también habría sustraído 1200 millones de dólares en cuatro años según las investigaciones en Estados Unidos sacaba de petróleo de Venezuela un millón de dólares diarios de esa cantidad entregaba sobornos de 300 mil dólares cada día Paparoni sostuvo que el empresario venezolano cuyo padre es desconocido es una de las personas más buscadas por el servicio de control inmigración y aduana de los Estados Unidos ICE por sus siglas en inglés y también es buscado por el departamento de seguridad nacional DAS por sus siglas en inglés el exdiputado explicó que a Gorín se le acusa del lavado de dinero de usar los bancos de Estados Unidos para colocar dinero obtenido producto de todos sus negocios turbios por eso yo lo digo nosotros tenemos que acabar con esta con esta enfermedad con esta plaga porque los chavistas son eso agarraron PDVSA le pusieron las manos a PDVSA y adiós la prosperidad del pueblo venezolano son basura definitivamente dime qué piensas de esto que ha denunciado en este segundo segmento Carlos Paparoni déjame en la cara de comentarios te recuerdo que cada comentario es un cupón y puedes hacer cuantos cupones quieras bien comenta nos vamos con la penúltima noticia y es una defensa a la periodista Ana Carolina Guaita una defensa que fue publicada en TikTok por sus familiares quiero que presten atención a la siguiente información y que compartan este video que lo difundan porque el juez encargado de la causa de Ana Carolina Guaita se quiere hacer el loco y no quiere prestarle atención a las pruebas presten atención y ya volvemos seguimos demostrando ante la opinión pública y los entes de justicia pruebas de la irrefutable inocencia de la periodista Ana Carolina Guaita Barreto en este video podemos observar el momento del derrumbe de la estatua de Hugo Chávez y claramente en la parte inferior izquierda se observa la hora son las 7 y 50 minutos de la noche del día 29 de julio Ana Carolina Guaita no está ahí porque aproximadamente a la misma hora estaba en la calle Real del Rincón frente a los bloques de la Vila Chá haciendo un pase o un reporte a el periódico digital La Patilla en el segundo video exactamente a 4 kilómetros de distancia en la calle Real del Rincón frente a los bloques de la Vila Chá se encuentra la periodista reportando para el medio digital La Patilla la situación de protesta de los vecinos de esa urbanización dirigiéndose hacia la plaza Lourdes de Maiketía y exactamente eran las 8 y 12 minutos de la noche Amigos de La Patilla cuando son exactamente las 8 y 12 minutos de la noche nos encontramos en el sector Las Perlas de la parroca Maiketía donde actualmente este es el ambiente que se vive la gente está bajando de los cerros para mantener la protesta en contra de los resultados electorales del pasado 28 de julio seguiremos reportando para La Patilla y ahora unos minutos más tarde aproximadamente 8 y media 8 y 40 la periodista se encuentra ubicada en las escaleras de la iglesia de Maiketía frente a la plaza Lourdes en compañía de las personas que estaban protestando que venían bajando de la urbanización exhortando a las personas que hacían vandalismo en el momento de que eso no se hacía de que eso no era correcto de que eso no era necesario es poco probable que la periodista estuviera en dos lugares a la vez bien ¿qué opinan? ahí está el video que fue hecho por familiares de Ana Carolina Guaita una periodista que fue detenida fue acusada de haber estado involucrada en el derribamiento de la estatua de Hugo Chávez de formar parte de la conspiración de formar parte y de estar allí como activista algo que nosotros estamos viendo como contrario porque ahí la vemos a ella regañando a los muchachos y diciéndole no vale eso no se hace no vale o sea nosotros salimos a protestar no hagan eso van a molestar al régimen y van a salir a matarnos a todos no hagan eso muchachos oye es algo que de verdad tiene que publicarse por todos lados es algo que la gente tiene que anunciar a Vox Populi porque es imperativo defender a esta joven que está secuestrada por el régimen y que lo único que ha hecho es su papel de periodista informar imagínate la manera en que fue acechada y que ahora vuelvo repito está presa esto hay que divulgarlo vuelvo repito hay que difundirlo por todos lados déjame tu comentario sobre este segmento sobre la periodista Ana Carolina Guaita si quieres pausar el video para que comentes y te voy con la última noticia y es que como el régimen trata una y otra vez de anular las actas electorales compartidas por el plataforma con Venezuela punto com resultados perdón resultados con Venezuela punto com Macedonia del Norte ha sido una página que ha comenzado a extender su dominio y su capacidad de influencia porque están colocando los videos más de 1500 videos que fueron subidos a la plataforma quiero que presten atención cómo lo vas a buscar si tú quieres mostrarle a alguien la veracidad de lo que nosotros estamos defendiendo presten atención en masonialarte.com hemos creado el mapa interactivo de los videos de conteos del 28 de julio cada marcador que ves aquí representa una prueba visual de las elecciones en Venezuela la verdad no se borra cuando cada rincón del país está marcado con evidencia flora el mapa ese testigo en masonialnorte.com bien ahí estaban escuchando a Giuseppe el joven merideño que hizo la página macedonialnorte.com ahí está explicando específicamente cómo buscar los puntos azules en esos puntos azules vas a encontrar los videos relativos a esos centros de votación videos que fueron descargados de las redes sociales de TikTok de Instagram que fueron subidos para respaldar el acta que mencionan yo creo que ante eso no hay argumento para el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva que se atrevió a decir que cualquiera se puede añadir un triunfo y que él no cree ni en Maduro ni en la oposición porque la oposición no ha mostrado pruebas yo le diría a Luis Ignacio Lula da Silva abrílo sobo mijo y mira macedonialnorte.com vea las pruebas 1500 videos 1500 videos y van a ir subiéndose más a medida que se van recupilando actas y se van recuperando lo restante van saliendo más evidencias y se van a ir agregando esta página de Macedonia del Norte está mejor diseñada que la página resultados con BZLA porque el elemento audiovisual el que no lo convence el acta lo tiene que convencer el video que está justo al lado no tenemos todos los videos porque todas las personas no grabaron en el momento en que se dieron los resultados fuera de los centros de votación sin embargo aquí tenemos algo para defendernos te pregunto ¿ya has visto o has visitado la página macedonialnorte.com? ¿ya conoces la página macedonialnorte.com? ¿has visto los videos que se comparten allí? déjamelo en la caja de comentarios dime qué piensas de esta página web macedonialnorte.com y con esta noticia me despido te recuerdo que las reglas del concurso están en la descripción de este video si deseas participar por el concurso para ganarte los aguinaldos de diciembre así que en la descripción del video están los detalles las reglas no te lo pierdas participa no importa si no eres venezolano si tú ves nuestro video si nos sigue y eres fiel a nuestro canal y comentas puedes participar punto requisito básico ser suscriptor nada más suscríbete y comienza a comentar todos nuestros videos cuántas veces quieras comentar si no quieres perderte ninguna de mis noticias sígueme en mi canal de whatsapp el enlace está en la descripción o búscame en la pestaña de novedades de whatsapp como filósofo 777 sígueme en telegram en telegram todos los días se suben las noticias como filósofo 777 en telegram y sígueme también en instagram como filósofo 777 usa un abrazo rompecostillas bendiciones hasta la próxima un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.